Bueno, nosotros debemos recordar que la gametogénesis no es nada más que el proceso de formación de los gametos. Los gametos son células importantes para lo que es el proceso de la reproducción. Para ello, nosotros debemos recordar los conceptos de división celular. Vamos a hablar de lo que es mitosis y meiosis, ya que son dos procesos de reproducción celular que están relacionados con las células denominadas gametos, que son los espermatozoides y los óvulos. En esta imagen, nosotros vemos a los dos tipos de células consideradas células sexuales que contienen mitad de carga genética, ambas importantes para un proceso de reproducción. ¿Y por qué son tan importantes estas células? Porque dentro de ellas tienen la información genética que va a caracterizar a cada individuo. Entonces, por ello, son consideradas como células especializadas que tienen la capacidad de portar o de tener dentro de su estructura la información genética de dos progenitores para formar una nueva célula que tenga la fusión de este material genético para dar lugar a la caracterización de un nuevo individuo. Las características generales principalmente vienen a ser como ustedes ven el tamaño, siendo que el óvulo es una célula bastante grande. Algunos mencionan que incluso puede ser considerada como visible al ojo humano por el tamaño que representa, en tanto que los espermatozoides son microscópicos y difieren de su tamaño con lo que van a ser los óvulos. Estas células importantes para el proceso de la reproducción. Ustedes están viendo aquí una imagen de fecundación donde el espermatozoide está introduciéndose, rebasando las barreras del óvulo para poder ser fecundado y dar lugar a lo que es un huevo o cigoto. Y como ustedes ven, en esta imagen vemos dos pequeñas imágenes esféricas en el interior, ¿no?, que vienen a ser los pronúcleos, donde están resguardados, digámoslo así, el material genético de ambos progenitores. En esta imagen vemos un proceso de fecundación dando lugar a la formación del huevo o cigoto y ustedes pueden observar el pronúcleo, tanto el masculino como el femenino, listos para fusionarse por medio de la singamia, donde van a dar lugar a un nuevo material genético producto de la fusión de ambos progenitores. Una vez formado el huevo o cigoto, producida la fecundación, la unión del material genético, tenemos lo que es la formación de un nuevo ser. A partir de una célula se va a dar lugar a la formación de un ser multicelular y ustedes pueden ver aquí claramente un... ¿Qué es esto? ¿Qué nombre le vamos a designar? Ustedes que ya han llevado a embriología. ¿Qué nombre le vamos a dar? El embrión, doctora. Bien, tenemos aquí un embrión, porque cuando ustedes vean una imagen deben determinar si está en el periodo embrionario o en el periodo fetal. Claramente nosotros vemos la imagen de un embrión. Muy bien. Ya, entonces, este proceso de formación de estas células, nosotros lo vamos a denominar gametogénesis. Esta es una imagen, digámoslo así, para que ustedes puedan reconocer, ¿no? Cada una de estas células va a tener características específicas. Ambas células son consideradas las células bien diferenciadas, ya que van a tener características particulares. Por ejemplo, el espermatozoide debe sufrir una serie de procesos para lograr, ¿no?, estas características de espermatozoide. Y este óvulo ya, desde lo que es la formación de la gametogénesis, nos va a mostrar lo que son las cubiertas protectoras, que son las que van a proteger. Este óvulo es el encargado de dar la nutrición al nuevo ser. Entonces, por eso se considera importante la sustancia dentro de esta célula. Vamos a recordar, ustedes ya deben recordar esta imagen, ¿no? Es la imagen del espermatozoide. Entonces, los espermatozoides vienen a ser células bien diferenciadas o muy diferenciadas, donde van a tener características propias. Tenemos una cabecita, tenemos un cuello y tenemos una cola. En la cabeza nosotros sabemos que va a estar el material nuclear y en la parte superior va a dar lugar a la formación de una estructura muy importante para la fecundación, el acrosoma, porque este acrosoma es la primera parte que se va a poner en contacto con el lobocito para poder fecundarlo, no. Entonces, tenemos a la cabeza, donde principalmente encontramos la membrana, el material nuclear y el acrosoma. Tenemos el cuello, donde ustedes pueden visualizar lo que es la disposición de las mitocondrias. Nos hablan que éstas se disponen como un trenzado o enmarañado, porque son organelos importantes para el movimiento del espermatozoide, para que éste pueda desplazarse en busca de lo que es el óvulo para fecundarlo. Entonces, vemos en la parte media la disposición de lo que van a ser los filamentos intermedios, un sistema de citoesqueleto y lateralmente lo que tenemos a las mitocondrias, que son las que le van a dar energía para que esta célula tenga un movimiento, ya que se caracterizan por ser bastante móviles por medio de su flagelo o cola. Tenemos al óvulo. Este óvulo es considerada una célula bastante grande, es de gran tamaño. Primero, podemos indicar que es esférica, pero va a tener la característica de tener tres partes importantes, al igual que el espermatozoide, ¿no? En este óvulo se pueden destacar lo que son las envolturas o membranas secundarias, que principalmente sirven de protección. Estas membranas son las que juegan un papel importante, ¿no? En el momento de la fecundación, ya que son millones de espermatozoides los que van a intentar fecundar, pero tienen que estos que desarrollar la capacidad de pasar estas barreras, por lo que este óvulo necesita estar bien protegido. Entonces, ustedes pueden ver lo que es la corona radiada, que simplemente va a ser como un enmarañado o conglomerado de células foliculares. Estas que van a dar lugar a este aspecto de imagen que nos muestra como una corona, ¿no? Entonces, por ello es la corona radiada. Entre ambas líneas esféricas, un poco más adentro tenemos lo que es la zona pelúcida, que ustedes saben, también es importante en el proceso de la fecundación, ya que en su contenido va a contribuir a lo que es el proceso de la fusión del espermatozoide con el óvulo. Y tenemos un núcleo, de igual forma que en el espermatozoide requiere o tiene un área destinada a lo que es el material genético. Este núcleo se caracteriza en algunas de las tinciones que se utilizan de tener la susceptibilidad de tinción, por lo que en las placas sistológicas puede verse de un color mucho más oscuro que las demás estructuras, lo que caracteriza y da lugar a que puedan pensar en lo que es el núcleo. Algunos le denominan como mancha germinativa, porque dentro de ella va a estar lo que es el material genético. Ahora, si ustedes recuerdan, en el proceso de meiosis tenemos la formación de lo que van a ser los corpúsculos polares. Entonces, ustedes en esta imagen pueden apreciar la presencia de un corpúsculo polar o cuerpo polar. Y en la parte central o en la masa, digamos, más proporcionada, tenemos lo que es el líquido considerado como una sustancia nutritiva. Este es el citoplasma que va a tener la capacidad de acumular sustancias que van a servir de nutrición para el nuevo ser. Este conjunto de sustancias las vamos a denominar vitelo. Y no se ven aquí, pero nosotros sabemos que en la periferia, muy cerquita de lo que es la zona pelúcida, vamos a tener a una especie de corpúsculos que son denominados los glándulos corticales. Estos muy importantes porque se van a activar en el momento de la fecundación para evitar lo que es la poliesternia, ¿no? Entre ambas células, nosotros tenemos que destacar ciertas características. Tenemos al óvulo o al ovocito tipo 2 que va a evolucionar a óvulo. Tenemos que son células bastante grandes, son células inmóviles, tienen sustancias que van a servir de nutrición al nuevo ser y sirve solo una de cada célula germinal. Estas van a tener un lugar de origen que vienen a ser las gónadas femeninas u ovarios. En los espermatozoides son células bastante pequeñas en relación con el ovocito tipo 2. No tiene reservas nutritivas, ya que su estructura es tan compacta que no permite más que la presencia de lo que es el material genético. Se mueve gracias a una estructura denominada flagelo. Productos de la gametogénesis nos muestran que una célula tiene la capacidad de dar cuatro células. Entonces, el lugar de origen de este proceso viene a ser la gónada masculina denominada testículo. Ustedes ven aquí la imagen de dos individuos adultos que están queriendo representar que estos adultos tienen cada uno de ellos las células sexuales que son capaces de dar lugar a la formación de un nuevo ser. Entonces, la gametogénesis no es nada más que un proceso de formación de gametos. Los gametos requieren tener la mitad de carga genética, ¿no? Entonces, por ello van a sufrir un proceso de división del material genético por medio de una meiosis. Entonces, los gametos, tanto femenino como masculino, se caracterizan por su carga genética que es de 23 cromosomas a partir de células germinativas diploides caracterizadas por 46 cromosomas. Entonces, estas células van a sufrir primero procesos de mitosis y posteriormente procesos de meiosis, ya que el objetivo de la meiosis es dar lugar a células con mitad de carga genética. La gametogénesis va a tener un nombre particular, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. En el sexo masculino lo vamos a denominar espermatogénesis y en el sexo femenino lo vamos a denominar obogénesis. También algunos textos lo mencionan como oogénesis, porque al obocito también se lo denomina osito, ¿no? Ambos procesos tienen lugar en las gonadas, en los testículos y en los ovarios. En la imagen simplemente mostramos, ¿no? La relación del tamaño. Por ejemplo, ustedes ven aquí un óvulo y los espermatozoides que están intentando el proceso de la fecundación. Tenemos aquí el espermatozoide, sí, aumentado de tamaño en varios, en una mayor escala para que ustedes puedan visualizar la cabeza, el cuello y la cola. En esta imagen simplemente quiero que recuerden, ¿no? Y aclaren que es una célula haploide y que es una célula haploide. Las células somáticas son consideradas diploides, ya que tienen dentro de su material genético los dos juegos cromosómicos de 23 células, de 23 cromosomas o 23 pares que nos van a dar lugar a la diploidía. Y tenemos células haploides. A las diploides se las puede representar como 2N y a las haploides simplemente como N, ya que son, están consideradas como un juego nada más cromosómico. En los procesos de gametogénesis, ustedes van a ver que vamos a tener ambas, ambos tipos celulares. De inicio, las células van a ser consideradas diploides y al finalizar el proceso vamos a tener haploides, ya que el objetivo viene a ser ese, el de dividir al material genético. Aquí en esta imagen simplemente mostramos la caracterización de la especie humana, ¿no? La caracterización es que las células tengan una carga de 46 cromosomas. Por medio de la fecundación, en estos gametos vamos a tener 23 en el óvulo y 23 en el espermatozoide. En el proceso de la fecundación, como una de las consecuencias, se cita a lo que es la recuperación de la diploidía, que caracteriza a los 46 cromosomas. En la imagen ustedes ven aquí un cromosoma. Vamos a estudiar a los cromosomas y ustedes van a ver las características de estos. Principalmente se les designa un grupo, una asignación por el tamaño y por la disposición de los brazos. Ustedes ven aquí un cromosoma que tiene una parte central y los bracitos, tanto superiores como inferiores. Es, digamos, la caracterización de un cromosoma normal. Tenemos aquí ya lo que habíamos mencionado, gametogénesis masculina, espermatogénesis y gametogénesis femenina o bohénesis. Iniciemos entonces con el recordatorio de lo que son las características de la espermatogénesis. La espermatogénesis es un mecanismo caracterizado de, característico de la reproducción porque necesitamos células haploides, ¿no? Entonces, en la espermatogénesis se van a ir a formar lo que son los espermatozoides. Estas células se van a producir o desarrollar dentro de lo que van a ser los testículos. Aunque estas células no van a tener dos tipos de maduración o capacitación. Una dentro del aparato reproductor masculino, dentro de lo que es el epididimo y la otra en el proceso de fecundación. Se menciona que esta maduración o se puede dar en lo que es las trompas. La espermatogénesis, entonces, va a dar lugar a varios tipos celulares, donde destacan las espermatogonías como células primitivas y las espermátidas, que son las que se van a llegar a convertir en espermatozoides. El proceso de la espermatogénesis, ustedes van a ver en los distintos textos, tiene una variación de tiempo. Podremos decir que dura aproximadamente entre 62 a 75 días. En esta diapositiva nos muestran entre 64 a 75, pero ustedes van a ver que incluso nos hablan en algunos textos de 62 días, por lo que vamos a considerar que es un proceso de duración de este periodo. Ahora, esta espermatogénesis tiene varias etapas. Vamos a verlas. Ya, entonces, son millones de espermatozoides que se van a formar en los testículos. Esa es una de las características, ¿no?, que al día se pueden formar gran cantidad de estas células. Las células primitivas o de inicio vienen a ser las espermatogonías, que primero sufren un proceso de mitosis para dar lugar a las espermatogonías, pero a los espermatocitos de primer orden o también los van a encontrar como espermatocitos primarios. Estos, por un mecanismo de mitosis, van a dar lugar a los espermatocitos de segundo orden o secundarios, y estos van a dar lugar a lo que van a ser las espermátidas, que son las células haploides que tienen que sufrir procesos de modificación o cambio para dar lugar a lo que van a ser los espermatozoides. Ya, entonces nos habíamos quedado en esta diapositiva donde nos mencionaban, ¿no?, las fases de lo que es la espermatogénesis. Habíamos mencionado que las fases que nos mencionan vienen a ser la de multiplicación, crecimiento y maduración, aunque algunos textos toman en cuenta una cuarta fase, que es la de diferenciación, donde se estaría hablando de lo que es la espermiogénesis. En este cuadrito nos detallan las cuatro fases, que vendría a ser importante que ustedes recuerden. Este cuadrito nos permite visualizar que tenemos dos tipos de división en este proceso. De inicio vamos a tener una división mitótica y posteriormente vamos a tener una división meiótica. Tenemos cuatro fases. Una primera fase de multiplicación o proliferación, donde una célula madre da células hijas idénticas y se encarga de aumentar, digámoslo así, el número celular. Estas células van a tener la característica de ser diploides. Tenemos una segunda fase, que es la fase de crecimiento, también formada por células diploides. En esta imagen no se ve bien, pero nos hablan de una fase de crecimiento, mostrándonos que estas células van a sufrir un proceso de crecimiento. La división, la siguiente división de estas células va a dar lugar a lo que van a ser los espermatocitos de primer orden. O ustedes los van a encontrar como espermatocitos primarios. Estas células, que son diploides, van a sufrir un proceso de división, pero en este momento, en la fase de modulación, ya van a sufrir lo que es la primera división meiótica, por lo que el material genético se va a dividir. Entonces, estas células ya son consideradas como células haploides. Entonces, la diferencia entre el espermatocitos de primer orden y segundo orden es que uno es diploide y el segundo viene a ser haploide. Sufren una segunda división meiótica. Esta división meiótica da lugar a que los espermatocitos de segundo orden o secundarios nos den a lo que son las espermátidas. Y estas espermátidas son las células que se van a encargar de un último proceso de diferenciación o espermiogénesis, donde van a transformarse y van a dar lugar a una serie de cambios para dar lugar a la formación de espermatozoides. Entonces, como ustedes ven, en todo el proceso de la espermatogénesis, ustedes ven células de características comunes a cualquier célula. Pero en la última, en la última fase, ustedes ven cómo estas células sufren modificaciones, ¿no? Y al sufrir modificaciones, va adquiriendo lo que son las características propias de los espermatozoides. Estas características propias de los espermatozoides nos hablan de una configuración, una configuración de cabeza cuelicola, que es la caracterización que tienen nuestros espermatozoides, los que van a ser ya maduros. Tenemos entonces un repaso de las fases. Primero tenemos una fase de multiplicación, donde las células sufren procesos de división celular en los testículos, dando lugar a células diploides, con la capacidad de sufrir múltiples divisiones, proliferando lo que es el grupo celular. La fase de crecimiento. Tenemos como células precursoras a las espermatogonias. En la fase de crecimiento, estas espermatogonias, que eran las células producto de la multiplicación, aumentan de tamaño. Y son las que van a dar lugar a lo que son los espermatocitos de primer orden. También consideradas como células de carácter diploide. Tenemos la fase de maduración. En la fase de maduración, tenemos que los espermatocitos de primer orden diploides sufren una primera división meiótica, reduciendo su material genético a 23 cromosomas. dando lugar a células haploides. Y estas sufren una segunda división meiótica, que va a dar lugar a la formación de las espermátidas, que poseen 23 cromosomas. O sea, son considerados como haploides. Y la última, la fase de diferenciación, donde las espermatidas se transforman, dando lugar a espermatozoides, mediante un proceso de diferenciación celular, que va a implicar la aparición del flagelo. Este proceso de diferenciación, ustedes lo van a ver y lo van a encontrar con el nombre de espermiogénesis. La espermiogénesis nos va a dar lugar a cambios o modificaciones dentro de lo que va a hacer esta célula. Esta modificación de estructura se basa en varios eventos. Uno, primero es en la pérdida de sustancia. Hay una disminución de lo que es el citoplasma. Una segunda, que vendría a ser la compactación de la cromatina o del material nuclear, donde van a ver una reducción de lo que es el núcleo. Tenemos la aparición o la formación de lo que va a ser el acrosoma, que habíamos indicado que era una estructura importante dentro de la cabecita del espermatozoide. Tenemos la distribución de las mitocondrias en el cuello y tenemos la formación de lo que es el flagelo. Entonces, todos estos cambios morfológicos son los que reciben el nombre de espermiogénesis. Las espermatidas cambian y modifican para dar lugar a la formación de los espermatozoides. Ustedes pueden observar aquí un cambio o modificación que se van a dar. En esta imagen ustedes ven cómo una célula de características comunes cambia o modifica para convertirse en lo que va a ser un espermatozoide maduro o un espermatozoide definitivo. Tenemos desde la forma de espermatozito tipo 2, o sea, este ya ha sufrido el proceso de la división del material genético. Este espermatozito tipo 2 va disminuyendo su tamaño porque va perdiendo sustancia y va concentrándose. Miren, este es el núcleo que de a poquito va disminuyendo de tamaño ya que el material nuclear se va condensando. Tenemos la formación de la vacuola o vesícula que va a dar lugar a lo que es el acrosoma. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esta célula que es considerada de un tamaño, digámoslo así, normal, va disminuyendo para dar lugar simplemente a la presencia de una cabecita. Esta cabecita que va a tener el material nuclear y el acrosoma. Como ven, la evolución de esta transformación poco a poco va perdiendo parte de la estructura de esta célula, quedando solamente al final con una cabecita que alberga lo que es el núcleo con el material genético y el acrosoma. La distribución solamente de lo que van a ser las mitocondrias alrededor de lo que va a ser estos elementos del citoesqueleto y la formación de un flagelo. Es precisamente en esta fase donde ocurren los errores en lo que va a ser la espermiogénesis. Nosotros ya habíamos visto anteriormente que producto de esta espermiogénesis tenemos un porcentaje determinado de células o espermatozoides que nos muestran defectos en su formación. Cuando se realiza principalmente para hacer el estudio de fertilidad, se realiza lo que son los espermiogramas. Se puede, se debe determinar el porcentaje de espermatozoides normales que tengan la capacidad de fecundar. Se ha demostrado que el 30% aproximadamente tienen defectos estructurales, pero este porcentaje es considerado normal. Cuando presenta mayor al 30% de los espermatozoides los defectos, entonces sí se puede decir que el individuo tiene algún problema para el proceso de la fecundación. Pero se ha comprobado que la formación, o sea, la realización de estas fases de la espermato génesis está relacionada incluso con hábitos. En los centros de fertilidad lo primero que se hace es organizar al individuo para que cambie sus hábitos. Entre los defectos de los espermatozoides tenemos espermatozoides con dos cabezas, con dos colas, sin cola, sin cabeza, donde solamente se han fusionado flagelos que pierden lo que es la capacidad de fecundar. En los centros de especialidad primero se hace una especie de anamnesis al paciente, se pregunta de cuáles son sus hábitos alimenticios, sus hábitos tóxicos y se disminuye. Se puede decir que se elimina de su vida cotidiana los probables factores que puedan contribuir a la formación anómala de estos espermatozoides para que mejore la calidad de la formación de estas células. Entonces son tan susceptibles que pueden estar relacionados inclusive con una mala dieta, ¿no? Por eso es que vamos a encontrar diferentes formas de espermatozoides anómalos. Aquí ustedes ven el mismo proceso de la espermiogénesis, simplemente que nos está mostrando en una forma más práctica, ¿no? Tenemos cómo va disminuyendo el tamaño, cómo va situándose y formando lo que es la condensación del material nuclear y el acrosoma, y nos muestra, ¿no? Cómo se va formando este espermatozoide. Vemos tres imágenes, ¿no? Que nos reflejan la estructura del espermatozoide. Aquí vemos dos cortes transversales. Este corte transversal nos está mostrando la distribución de las mitocondrias alrededor de lo que va a ser la estructura del citoesqueleto. Y aquí ustedes ven un corte transversal que nos hace referencia a cómo está formada la cola o flagelo, donde nos muestra claramente los microtúbulos, los filamentos axiales y los dos microtúbulos que son los que van a formar la estructura de este flagelo. Ya, en esta imagen que estamos viendo, en esta imagen estamos viendo al testículo donde ustedes pueden ver grupos celulares, ¿no? Estos grupos celulares nos están mostrando las distintas fases evolutivas en un proceso de espermatogénesis. En esta imagen estamos viendo la sección de una de estas áreas, donde ustedes pueden distinguir las distintas formas que se producen en este proceso. Por ejemplo, nosotros vemos aquí el espermatogonio, que va a dar lugar al espermatocito primario. Este ya ha sufrido un proceso de meiosis. Tenemos al espermatocito secundario y aquí ustedes pueden observar a las espermátidas, estas que van a sufrir el proceso de transformación por medio de la diferenciación o espermiogénesis, dando lugar a lo que son los espermatozoides. Si ustedes ven, son varios los acúmulos o áreas donde se está produciendo este proceso de espermatogénesis. Entonces, al final, ustedes ven en la parte media la formación de espermatozoides. Por eso se dice que cada día el individuo masculino tiene la capacidad de formar grandes cantidades de espermatozoides. Una vez formados estos espermatozoides, migran a través de los conductos para alojarse o depositarse dentro de lo que es el epididimo, donde culminan un proceso, uno de los procesos de maduración. En esta imagen simplemente recordamos que nos sirve, ¿no?, para poder determinar lo que es la caracterización sexual del nuevo ser. Nosotros tenemos aquí a las diferentes formas de células en lo que es la espermatogénesis. Tenemos a la espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátidas y espermatozoides. En este lado de la imagen nos muestran el proceso de mitosis y nos muestran el proceso de meiosis en sus dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. Y aquí nos muestran el proceso de la diferenciación. ¿Qué es lo que queremos recordar? Que de inicio las células son diploides, pero llega un momento que éstas dividen su material genético, dando lugar a la distribución de 22 cromosomas somáticos y uno sexual. Como la caracterización del varón es el XY, entonces al dividirse dividen las células donde algunas llevan el cromosoma X y otras llevan el cromosoma Y. Entonces cuando se produce la unión del material genético en el momento de la fecundación es cuando ya se determina el sexo cromosómico del nuevo ser, porque ya sea X o ya sea Y se une a lo que es el cromosoma X del óvulo. Entonces ya se determina el sexo cromosómico del nuevo ser, por eso es que el sexo es uno de los efectos de la fecundación o uno de los logros. Primero era recuperar la diploidía, segundo era la determinación del sexo. Entonces en el momento de la fecundación se determina de qué sexo va a ser el nuevo ser y es gracias a la carga del cromosoma sexual que van a llevar estos espermatozoides. Entonces esta imagen nos sirve para recordar eso. Aquí ustedes ven una imagen que simplemente nos muestra las diferentes etapas de las formas de células, desde lo que es la célula primitiva hasta la formación de los espermatozoides. Tenemos un inicio de lo que van a ser las divisiones mitóticas y ahí tenemos lo que son las divisiones meióticas y el proceso de diferenciación. Es para que no se olviden, ¿no? Tenemos aquí lo mismo. Aquí simplemente nos están mostrando dónde inicia la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Va mostrándonos que este proceso se desarrolla en el testículo, mostrándonos una célula diploide de inicio y dando lugar a una célula haploide. Vámonos al segundo proceso de gametogénesis. ¿Qué viene a ser lo que es la ovogénesis? La ovogénesis es un proceso, digámoslo así, un poquito más complejo que la espermatogénesis. La ovogénesis nos habla de un proceso de formación de los gametos femeninos que se desarrolla también dentro de lo que van a ser los ovarios. Las células primitivas vienen a ser las ovogonias que se van a ubicar dentro de los folículos del ovario. Estas crecen y sufren modificaciones. Entonces, al igual que en el otro proceso, tenemos un proceso inicial de mitosis con la multiplicación de las células y posteriormente tenemos lo que es el proceso de la división meiótica. En el proceso de la ovogénesis no vamos a obtener cuatro células como en la espermatogénesis. En la ovogénesis solamente vamos a tener una célula madura que va a culminar en el periodo de óvulo. Si bien se van a formar cuatro células, tres de ellas tienden a ser se puede decir células inservibles que llegan a degenerar o morir, que reciben el nombre de corpúsculos polares que van a ser producto de este proceso de ovogénesis. Vamos a ver varias imágenes con las que nos van a ayudar a entender. Tenemos a la maduración del ovocito y tenemos a la formación de lo que van a ser los corpúsculos polares. Vamos a ver. Bueno, en esta imagen les voy a mostrar, les muestro lo que son las fases. Así como habíamos visto en la espermatogénesis, la ovogénesis también nos muestra sus distintas fases. Tenemos una fase de multiplicación, una fase de crecimiento y una fase de maduración. En la fase de multiplicación, como en el anterior proceso, tenemos a células diploides que van a iniciar un proceso de división celular dándonos células hijas con la carga genética idéntica a la de la madre. Tenemos la fase de crecimiento. Esta fase de crecimiento, como ustedes ven, ya es visible en esta fase. No es como en la espermatogénesis. Aquí ustedes sí pueden ver y pueden determinar la caracterización que va a tomar esta célula. Uno es donde va a aumentar el tamaño, bueno, la cantidad del citoplasma. Y dos es cuando nos va a ofrecer lo que son las membranas protectoras. Ustedes ven aquí cómo las células foliculares se van a situar o se van a ubicar alrededor del ovocito para dar lugar a su membrana protectora. Entonces, en esta imagen sí es posible visualizar la etapa de crecimiento. Tenemos que este ovocito de primer orden, considerada una célula diploide, va a sufrir lo que es la primera división meiótica. En la primera división meiótica va a producirse lo que es una división del material. Tenemos una repartición del citoplasma de manera no equitativa, porque la mayor parte del citoplasma va a ir a una célula y poca cantidad de citoplasma va a ir a otra célula, que es denominada primer corpusculopolar, que es el que va a degenerar. Entonces, tenemos a una célula grande que, digamos así, que se ha beneficiado con gran cantidad de citoplasma, pero como ha sufrido la división meiótica, entonces es una célula haploide. Esta primera división meiótica tiene que completarse, pero en el caso de la ovogénesis solamente se completa si sufre la penetración del espermatozoide. Entonces, si ustedes ven aquí el espermatozoide ingresando, es cuando se estimula recién lo que es la segunda división meiótica. Como hay una segunda división meiótica, esta célula vuelve a dividirse para dar lugar a dos células. Lo mismo, una célula grande que va a tener gran cantidad de citoplasma y una célula pequeña, que va a ser el otro corpusculopolar. Como debe afectar a ambas células, el otro corpusculopolar sufre una segunda división. Entonces, producto de una ovogénesis, vamos a tener tres corpusculos polares y un solo ovocito de segundo orden, que ya con la segunda división meiótica es considerado como un óvulo. Entonces, vamos a ver en imágenes la representación del óvulo y los tres corpusculos polares. Si nosotros hacemos un repaso de estas fases mostradas y mencionadas en la anterior diapositiva, debemos recordar que la ovogénesis es un proceso que va a iniciar en etapa embrionaria. Si ustedes recuerdan, sabemos que a partir del tercer mes es que se va a producir una proliferación o multiplicación de las células de los ovogonios. Entonces, en la vida intrauterina se van produciendo gran cantidad de células para que en el momento del nacimiento la niña posee aproximadamente 400.000 ovocitos primarios, que obviamente van a estar originados de las células germinativas denominadas ovogonios. Esta gran cantidad de células sufre como que un proceso de interfase, o sea, un proceso donde se detiene su evolución. Entonces, es hasta la pubertad donde estos 400.000 ovocitos primarios sufren un proceso primero de descanso. Pero al sufrir este proceso, muchos de ellos llegan a morir, por lo que para la edad fértil de la mujer, solamente algunos llegan a alcanzar la madurez. Este proceso vuelve a iniciarse en lo que es la pubertad, que es cuando tenemos un estímulo hormonal y la mujer empieza a sufrir cambios o modificaciones estructurales que nos hablan ya de su madurez sexual. Entonces, se inician lo que son las menstruaciones o los ciclos menstruales, donde nos llevan a la maduración de un ovocito en cada ciclo. Por lo que se habla de que aproximadamente 400 pueden alcanzar la madurez durante la vida sexual. Todos los demás llegan a degenerar a partir de lo que es el nacimiento. Entonces, cuando una mujer culmina su etapa sexual, en la menopausia ya van a haber muy pocas células y éstas simplemente van a degenerar. Se considera una etapa sexual activa a partir de los 15 a los 45 años, aunque ustedes saben que los primeros ciclos se consideran de forma normal fisiológicamente a partir de los 11 años. Y algunas mujeres tienden a extender sus ciclos hasta aproximadamente los 50 años. Entonces, este periodo varía, ¿no? Pero no debemos olvidar que en todo este periodo es lo que dura la ovogénesis y es solamente uno que llega a madurar en cada ciclo. En el crecimiento, los ovogónios entran en el periodo interfásico. Ya les había dicho, es como el periodo de reposo, ¿no? Pero en este periodo de reposo, estas células tienden a aumentar de volumen a expensas de su citoplasma. Y al finalizar lo que es la etapa del crecimiento, estas células tienen una nueva designación. Vienen a ser denominadas como ovocitos primarios o u o citoprimario o simplemente citoprimario. En la maduración, entonces en la ovogénesis, la fase de maduración se va a dar dentro del ovario. Les voy a mostrar una imagen que es esquemática, pero ustedes cuando ya tengan a sus pacientes y tengan acceso al ecógrafo, van a ver que es la misma imagen que pueden observar en una ecografía, donde nos muestra las distintas fases de maduración de los ovocitos dentro del ovario. La primera división meiótica va a dar lugar a las células haploides de tamaño desigual, que es lo que ya les había explicado, donde hay una división no equitativa, dando lugar a un proceso de citocinesis o citoquinesis, donde la distribución del citoplasma es desigual. Entonces, la célula mayor la vamos a denominar como ovocito secundario y la célula menor ya la hemos denominado como corpúsculo polar. Tenemos una segunda división meiótica, dando lugar a una célula con división desigual del citoplasma, mostrándonos lo que es una célula madura que se convierte en óvulo y mostrándonos lo que son los tres corpúsculos polares. En esta imagen es lo que les puedo mostrar, es lo que les acabo de explicar. Tenemos una fase de proliferación o multiplicación, tenemos una fase de crecimiento y tenemos una fase de maduración. En el periodo inicial de proliferación tenemos mitosis, donde hay una gran producción de células. Estas células que van a tener una carga diploide. Tenemos un periodo de crecimiento, donde la célula aumenta de tamaño, gracias principalmente a lo que es el citoplasma. Y tenemos un periodo de maduración, donde ya vamos a ver las dos divisiones meióticas, donde tenemos una división desigual. El ovocito de primer orden diploide da lugar a una división meiótica, dando lugar a lo que es el ovocito de segundo orden, con una división desigual del citoplasma, mostrándonos una célula grande denominada ovocito tipo 2 y un corpúsculo polar. Como hay una segunda división meiótica una vez que ingresa el espermatozoide, se completa lo que es la segunda división meiótica y nos muestra al óvulo y a los tres corpúsculos polares, que son células que degeneran. Es por eso que les decía que el resultado de la metogénesis en ambos sexos era distinto. En el varón va a dar lugar a lo que es cuatro espermatozoides y en la mujer solamente a la maduración de una sola célula, que vendría a ser el óvulo. Bueno, aquí les, esta es la imagen que les había mencionado. Ustedes están viendo aquí un tejido ovárico, donde claramente ustedes están viendo la maduración del folículo, ¿no? Este es el ovario, estas vienen a ser las fimbrias de la trompa. Ustedes ven aquí los cuerpos amarillos o cicatrices y aquí ustedes ven en forma secuencial la maduración de los folículos. Tenemos aquí un folículo primario, un folículo secundario y un folículo terciario o folículo de Degraff. Y aquí ustedes claramente pueden observar un proceso de ovulación, ¿no? Donde el óvulo es liberado por el ovario para ser atrapado por las fimbrias de la trompa para poder ser llevado hacia el tercio externo y que se produzca la fecundación. Entonces, la ovogénesis tiene varias etapas. Esta forma, digámoslo así, este proceso se produce en años. Incluso nos hablan de 50 años, ¿no? Tenemos entonces que el desarrollo de la ovogénesis inicia en lo que es la etapa embrionaria, aproximadamente en el tercer mes. Tenemos que la… continúa este proceso en lo que es la pubertad y en el ovario los óvulos llegan a madurar, mostrándonos que un folículo llega a madurar en cada ciclo. Esta es la imagen que les he mostrado en el sexo masculino, ¿no? Vea, aquí igual tenemos la imagen que nos hace referencia a que la célula que llega a madurar viene a tener la carga del cromosoma sexual denominado X. Unido con lo que es el cromosoma sexual del varón, vamos a tener ya la determinación del sexo cromosómico del nuevo centro. En esta imagen, simplemente debemos recordar las dos etapas. Es un proceso largo que inicia en metapa embrionaria y culmina hasta lo que va a ser la menopausia. Entonces, debemos recordar que en el feto femenino se van a llegar a formar las células primitivas o primordiales denominadas obogonias. Inician estas un proceso de multiplicación, pero tienen un espacio o un proceso donde se detiene esta división dando lugar a lo que es un reposo. Entonces, estas células, proceso de la meiosis, se quedan en la fase de la profase 1, prácticamente en lo que denominamos como el dicioteno. Entonces, este periodo se mantiene suspendido hasta que a partir de la pubertad por una inducción hormonal vuelve a desprenderse un ovocito en cada ciclo menstrual y se concluye con lo que son las divisiones meióticas. Entonces, se inicia la primera y segunda división para dar lugar a un óvulo maduro. Entonces, aquí simplemente estamos viendo la gran cantidad de obogonias que se forman en el periodo embrionario. Tenemos la presencia de 400.000 células en el momento del nacimiento y tenemos una nueva activación a nivel de lo que es la pubertad, donde nos van a mostrar que una sola célula llega a madurar y tres de ellas vienen a degenerar. Se cumple lo que es la meiosis 1 y la meiosis 2 después de lo que es el ingreso del espermatozoide. Y en esta imagen ustedes están viendo la diferencia, ¿no? La espermatogénesis nos da cuatro espermatozoides, una célula germinal nos da cuatro espermatozoides y en la ovogénesis una célula germinal nos va a dar a una célula madura denominada óvulo haploide y tres corpúsculos polares. Bueno, entonces, en este proceso de gametogénesis ustedes han visto que es importante las divisiones que se van a producir. Tenemos dos tipos de divisiones celulares, una que es denominada meiosis y otra que es denominada mitosis. Para ello, nosotros debemos recordar la importancia médica que tienen ambas divisiones. Ambas son necesarias, ¿por qué? Porque necesitamos células haploides para un proceso de fecundación. Desde el punto de vista biológico, ambos tipos de reproducción celular, tanto la mitosis como la meiosis, son importantes porque son las que garantizan garantizan la constancia del número de cromosomas de una célula a su descendencia o a su progenio. ¿Por qué? Porque nos muestra el paso de material de una generación a otra. Entonces, estos procesos son considerados importantes, pero no se descarta que en ellos pueda ocurrir algún error, que nos esté llevando a alteraciones en lo que es la división celular y pueda provocar afectaciones o alteraciones, como vamos a ver en el tema de cromosomas. Entonces, nos dan una cantidad anómala del número genómico, mostrándonos pacientes con algún tipo de afectación sindrómica. Vamos a ver posteriormente con detalle cómo se van a ir produciendo las alteraciones, principalmente cuando veamos las alteraciones cromosómicas. La importancia de ambas es que la mitosis contribuye a lo que es la reproducción celular. Como da una célula madre dos células hijas idénticas, entonces ustedes deben recordar que todas las células continuamente se van regenerando, ¿no? Tienen un periodo de supervivencia a partir del cual mueren y vuelven a formarse nuevas células. Entonces, la mitosis es importante para la regeneración de los tejidos. La meiosis es importante porque nos ayuda a una división del material genético para poder mantener lo que es el número cromosómico de la especie, que es de 46 cromosomas. Por ello, ambas divisiones son importantes y es necesario el entendimiento de ambos tipos de división celular. Entonces, de forma rápida vamos a ver ambos procesos, ¿ya? Principalmente para la gametogénesis, nosotros hablamos de lo que es la meiosis. La meiosis que viene a ser un proceso de división celular que sucede en una célula diploide que tiene dos juegos cromosómicos y gracias a su división va a dar lugar a células hijas haploides con un solo juego cromosómico. Este tipo de división se denomina como una división reduccional que solamente se va a dar en lo que son las células de la reproducción sexual y es necesario para evitar que el número de cromosomas se duplique en una generación, aunque como ya habíamos mencionado, ambos procesos pueden sufrir algún error en su proceso. Entonces, la gametogénesis requiere del proceso de meiosis. Habíamos mencionado varias veces que las fases de la meiosis son dos. Tenemos la meiosis I y la meiosis II. La meiosis I se encarga de dividir una célula diploide en dos células haploides y la meiosis II divide las células haploides procedentes de la primera fase dando lugar a dos células hijas haploides. Entonces, se complementa lo que son las cuatro células. En esta diapositiva, ustedes pueden ver las fases. En la primera división meiótica, en algunos textos, toman en cuenta como una primera fase la interfase para dar lugar después a las subfases. De forma general, el libro nos menciona que tiene meiosis I y meiosis II, pero también debemos recordar la interfase. La interfase es un proceso de reposo que sucede entre dos divisiones celulares seguidas. Entonces, nos habla de un proceso de, se puede decir, de receso. La interfase siempre va a preceder a lo que es la primera división meiótica. La interfase considerada fase de reposo hace que en una célula, en la que hay una masa de ADN que procede del padre y otra de la madre, inician un proceso de meiosis. Entonces, ustedes van a ver sucesos y eventos importantes en la meiosis I. Entonces, la fase final de la interfase viene a ser la duplicación del ADN. En esta fase meiótica, nuestro objetivo es disminuir, ¿no?, el material genético. Entonces, por ello vamos a ver las distintas fases. Al iniciar la, al terminar lo que es la interfase, ya vamos a tener lo que es la profase, una tardía, una fase rápida y una fase tardía. Ya tenemos lo que es la metafase, anafase y telofase. Culmina esto e inmediatamente damos lugar a lo que es la meiosis II, donde nos muestra las mismas fases, pero ya con otra, con el número 2, ¿no?, profase II, metafase II, anafase II y telofase II. La profase inicial nos habla de la formación de los cromosomas. La profase final nos habla del entrecruzamiento del material genético entre dos cromosomas homólogos. No se olviden que estos cromosomas provienen de dos progenitores. Realizan lo que es una combinación de material genético precisamente en esta fase. Tenemos lo que es la metafase, donde aparece el uso acromático. Entonces, los cromosomas se fijan en el centrómero a las fibras del uso. En la anafase ya tenemos la separación. El material se va a ir hacia los dos extremos de la célula y se separan los cromosomas arrastrándose hacia los polos. Y en la telofase ya tenemos los núcleos y se originan las células hijas. Entonces, en este momento, los cromosomas liberan la cromatina. Culmina lo que es la primera división meiótica y da lugar a lo que es la segunda división meiótica. En la profase dos, se forman los cromosomas y se rompe el núcleo. En la metafase dos, los cromosomas se colocan en el centro celular y se fijan al uso acromático. En la anafase, los cromosomas se separan y son llevados a los polos de la célula. Y tenemos que se forman los núcleos. En la telofase, los cromosomas se convierten en cromatina y dan lugar a lo que son las células hijas, cada una con una información genética distinta. En resumen, la meiosis I nos muestra la división de la célula diploide a célula haploide. En la meiosis II, las cromátidas que forman cada cromosoma se separan y distribuyen en los núcleos las nuevas células. En las fases, en la fase de la meiosis, nosotros debemos recordar lo que es el ciclo celular. Cuando hablamos de ciclo celular, nos hablan de una interfase y de una fase M, donde hablamos de la mitosis y citocinesis. Aquí nos hablan de tres fases importantes que vienen a ser la G1, la S y la G2. La G1 no es importante ya que solamente es una fase de reposo, pero la fase S y la fase G2 nos hablan de una replicación del ADN. Cuando nosotros hablamos de lo que es la meiosis, estas fases no están presentes o sí están presentes y son muy cortas porque nos están hablando de duplicación del ADN. Y en la meiosis, lo que nosotros estamos buscando es reducir el material cromosómico. Aquí tenemos una imagen de resumen que les puede ayudar a entender lo que es la meiosis. En esta imagen, ustedes ven dos cromosomas. Son dos cromosomas homólogos, o sea, iguales, que uno se muestra en rosado y otro se muestra en lila. En la parte inferior, ustedes ven los segmentos que están, digámoslo así, designados con letras. Aquí en letras mayúsculas y aquí en letras minúsculas. Entonces, para la meiosis, tenemos aquí la fase donde estos cromosomas homólogos se acercan y llegan a intercambiar su material genético. ¿Por qué? Uno viene de un progenitor y otro viene del otro progenitor. Cuando se une el material genético, existe lo que es el encuentro con su par homólogo para dar lugar a este apareamiento o a este alineamiento de cromosomas. Entonces, ustedes ven aquí cómo entrecruzan su material genético. Entrecruzan su material. Y ustedes ya ven aquí que después de este entrecruzamiento se produce lo que es la meiosis 1. En la meiosis 1 ven cómo se separan estos cromosomas, pero miren, se han separado y aquí tenemos un cromosoma rosado, pero que va a tener segmentos del cromosoma lila. Ya no son los cromosomas de origen, ya tienen una combinación genética. Precisamente esta es la explicación que se da a la variabilidad, porque estos cromosomas han formado su propia estructura de material genético completamente distinta a la de inicio. Es por eso que algunos caracteres son más visibles de un progenitor que del otro. Es por eso que los hermanos no son iguales, porque cada uno es independiente del otro. En una segunda división meiótica ya tenemos la separación, ¿no? Donde esta caracterización genética no es igual uno al otro. Los cuatro son distintos y es producto de la meiosis la formación de cuatro células haploides con distinto material genético. Entonces, la meiosis no es perfecta y habíamos hablado de que ambos procesos son importantes, pero que también pueden tener errores. Y estos errores vendrían a ser como los responsables de algún tipo de anomalía cromosómica. La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas de las células de la especie para mantener la información genética. Pero también vamos a ver posteriormente que puede dar lugar a las alteraciones tanto numéricas como estructurales. En la imagen simplemente estamos viendo otro gráfico que nos permite ver el proceso de la meiosis. Tenemos aquí dos cromosomas homólogos. Tenemos aquí lo que es el acercamiento con el entrecruzamiento del material genético en el crushing over. Tenemos ya aquí una alteración o una modificación de su estructura inicial, iniciando lo que es el proceso de división, dando dos células haploides. En la segunda meiótica, estas células haploides también se separan su material nuclear y dan lugar a cuatro células. Y las miren, cada una con distinto material genético, ¿no? Tenemos entonces las fases de la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, una modificación o cambio de una célula diploide a una célula haploide para generar dos células hijas. En la meiosis 2, tenemos ya la división del material nuclear igual, dando lugar a la formación de cuatro células hijas. Aquí tenemos otra imagen que nos va a permitir entender ello, ¿no? Tenemos que durante la meiosis, los miembros de cada paromólogo de cromosomas primero se van a unir y luego se van a separar y se van a distribuir en distintos núcleos. Y en la meiosis 2, tenemos a las cromatides hermanas que forman cada cromosoma, llegan a separarse, ¿no? Aquí están juntas, aquí se separan y se distribuyen en distintos núcleos para las células hijas. Vuelvo a recalcar que aquí no existe la etapa S, ya que aquí no va a haber replicación de lo que va a ser el ADN. Bueno, esta imagen simplemente nos muestra el proceso de la interfase. Habíamos mencionado que la interfase era, algunos la consideraban como parte de la meiosis 1, porque es como una parte de inicio de esta división. La interfase no es nada más que un periodo de reposo, ¿no? Está, este periodo de interfase aparece entre dos divisiones celulares. Entonces, es considerada como la fase más larga del ciclo celular, ocupando el 95% del ciclo. Entonces, se va a formar o se va a producir entre dos mitosis. Y va a comprender estas tres etapas que les muestro, la G1, la S y la G2. La G1 es considerada la primera fase del ciclo, que va a estar caracterizado por el aumento de tamaño de la célula. Se dice que esta célula debe estar preparándose o capacitándose para un proceso de división. La fase de la S nos habla de una segunda fase, donde principalmente se habla de lo que es la replicación del ADN, porque necesita una duplicación formando cromatides idénticas. Y tenemos la fase G2, que viene a ser como una segunda fase de crecimiento del ciclo celular, donde nos habla aquí ya de lo que es la síntesis de proteínas y la síntesis de ARN. Entonces, la S y la G2 no tendrían una larga duración o no tendrían que estar presentes en lo que es el proceso de la meiosis. Solamente hablaríamos del proceso de reposo o del proceso de preámbulo antes de la división celular. Aquí tenemos las imágenes que nos hablan de la meiosis, de la meiosis 1, la meiosis 2, dándonos como producto final a las cuatro células hijas. Si nosotros vamos a hacer énfasis en algunas de las fases, es necesario que conozcan las subfases. Habíamos mencionado la meiosis 1 y la meiosis 2. Para la meiosis 1, nosotros tenemos una fase compleja, que es la profase 1. La profase 1 cuenta con cinco subfases. Estas cinco subfases son importantes porque nos van a servir para, digamoslo así, iniciar el proceso de división. Por ello es que en estas imágenes les muestro estas subfases. Tenemos las subfases o las subetapas. Estamos aquí mostrándoles lo que es el leptoteno. En el leptoteno ustedes ven a cromosomas individuales que comienzan a condensar en filamentos largos dentro del núcleo. Estos filamentos largos se van a observar como ustedes ven en la imagen. Tenemos la siguiente fase que viene a ser el cigoteno, donde los cromosomas homólogos se acercan para quedar apareados en toda su longitud. Entonces, forman como que pares. En el paquiteno, aquí los cromosomas homólogos están apareados, formando estructuras que van a dar lugar al entrecruzamiento. Como ustedes ven, tenemos estos cromosomas de apares que van a estar alineados. Tenemos el diploteno, donde se ha realizado ya lo que es el entrecruzamiento. Hay una condensación del material nuclear. Y ustedes ven aquí, en el lugar donde se han intercambiado, forman áreas o estructuras. Estas son las que reciben el nombre de quiasmas, porque hay una especie de unión en la parte media, digámoslo así. Entonces, estas van a dar lugar a lo que es la diacinesis. En la diacinesis va a haber un rompimiento de lo que es la membrana nuclear. En la diacinesis es cuando separa lo que es la síntesis de RNA. Entonces, aquí ya desaparece el nucleolo y va a dar lugar a lo que es la siguiente fase. Aquí solamente les muestro cómo se produce el crushing over. Cuando tenemos a los cromosomas homólogos, uno proveniente de un progenitor y otro del otro, estos se acercan, entrecruzan su material. Entonces, claramente podemos ver la formación de una nueva estructura genética. Aquí es mucho mejor porque han designado a cada segmento con una letra. Estas son las, digamos, el material original. Llega un momento en el que estas se entrecruzan y llegan a formar lo que es el entrecruzamiento del material, mostrándonos una combinación completamente distinta a la inicial, dando una gran variación, ya que ninguno de estos tiene una estructura similar. Miren, aquí tenemos la mayúscula con la minúscula, una minúscula con mayúscula, aquí mayúscula con mayúscula, minúscula con minúscula, donde nos muestran claramente variación en cuatro formas o cuatro tipos de representación genética. Luego de iniciar lo que es la profase, tenemos lo que es la prometafase. En la prometafase ustedes van a poder observar una especie de fase tardía. Entonces ustedes ven aquí lo que es un cromosoma que nos muestra la presencia de sus brazos y una parte central que es el centrómero. Ustedes van a ver que estos cromosomas van a presentar lo que es el cinetocoro, que es la que va a contribuir a lo que va a ser la formación en este proceso de división. En la prometafase uno, la membrana nuclear va a desaparecer. Entonces los cromosomas, como ustedes ven, van a estar, digámoslo así, unidos a estas fibras del uso y estas comienzan a moverse en un plano ecuatorial. Entonces se forma lo que es esta estructura denominada cinetocoro, que va a servir para que se anclen los microtúbulos de este uso que se está formando. Esta es la imagen típica que vemos, donde se van a anclar en lo que es el cinetocoro. Tenemos la metafase uno, donde muestran a los cromosomas homólogos. Estos que se van a alinear dentro de lo que es el plano ecuatorial. Y ustedes pueden ver, ¿no? Están unidos a las líneas del uso por medio de lo que van a ser los cinetocoros. La disposición de estos cromosomas es al azar. Entonces, por ello tenemos un 50% de probabilidades que las células hijas reciban al homólogo del padre o de la madre por cada cromosoma. Aquí tenemos la telofase. Nos hemos saltado la anafase. Bueno, en la anafase simplemente tenemos la distribución de lo que van a ser los cromosomas homólogos. Estos están correctamente anclados y van a formar parte de lo que es los microtúbulos del uso. En la telofase, como ustedes pueden ver, ya tenemos la formación de una membrana. Tenemos cómo el material se ha ido hacia los polos de la célula y vamos a tener ya la división de la célula. Entonces, cada célula hija va a tener la mitad de material genético o la mitad del material nuclear. En esta imagen microscópica no se ve muy bien, ¿no?, pero tenemos procedido a la división del material nuclear. Entonces, va a dar lugar a la primera división meiótica con la división de una célula diploide a haploide. Tenemos aquí la meiosis II. En la meiosis II tenemos la profase II. Esta profase II también se va a dividir en dos subfases, una profase temprana y una profase tardía, o inicial y tardía. La profase II comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo, o sea, la cromatina, comienza a condensarse. Ustedes pueden ver, hay una modificación o cambio, ¿no?, de cromosomas grandes van disminuyendo su tamaño. En la profase tardía, entonces, estos cromosomas continúan lo que es el proceso de acortamiento y engrosamiento. Se va a dar lugar a la formación de lo que es el uso y esto va a sufrir un desplazamiento hacia los polos celulares. Tenemos la metafase II, donde las fibras del uso se van a unir a los cinetocoros de los cromosomas. Estos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. Entonces, en la metafase II vamos a encontrar dos cromátidas, como en lo que es la fase mitótica. La anafase, claramente ustedes pueden ver cómo se alinean, ¿no? Tenemos la separación ya de las cromátidas en sus centrómeros. Tenemos bien diferenciados los fuegos cromosómicos que son desplazados hacia los polos de la célula. Entonces, estas se van a desplazar a los polos para iniciar lo que es el proceso de división. Y aquí tenemos la telofase, ¿no?, donde vamos a ver que ya se ha procedido a lo que es la división del material nuclear. Vamos a ver dentro de ellos una especie de hilos de cromatina, que son las que van a dar lugar al contenido del material genético. Y ahí ven una imagen microscópica donde finalmente va a ocurrir la división de lo que es el citoplasma y del núcleo. En las dos divisiones sucesivas nos van a dar como resultado a cuatro núcleos haploides completamente distintos uno del otro. Esta distribución del material genético está dado al azar. Por ello es que se va a dar la gran variación de especie. La permutación cromosómica, este es uno de los eventos importantes, ya que gracias a este proceso se puede dar una combinación de lo que es el material genético, ya que la carga o la composición de los alelos y genes va a ser completamente distinta. Entonces, como parte importante de lo que es la meiosis, nosotros vamos a recalcar que tenemos tres consecuencias genéticas. Hemos hablado que ambas divisiones son importantes para la supervivencia humana, pero vamos a sacarle como referencia a características importantes relacionando a la meiosis. En la meiosis, entonces, tenemos una reducción del número de cromosomas a la mitad, convertir o transformar o lograr una célula diploide a haploide. Tenemos una recombinación de información genética que es producto de la conjunción del material del padre y de la madre, gracias al apareamiento y entrecruzamiento de cromosomas homólogos provenientes de ambos progenitores. Y tercero, tenemos la segregación al azar de los cromosomas maternos y paternos. La separación de los cromosomas paternos y maternos recombinados durante la anafase 1 y 2 se realizan al azar, por lo que dan lugar a nuevas formas o representaciones genéticas, mostrándonos lo que es la diversidad genética. Y aquí les muestro los tres en resumen. También, reducción de los cromosomas, convirtiendo células diploides a haploides, segregación al azar de los cromosomas, intercambio de la información gracias al crushing over. Aquí ustedes están viendo un proceso de anafase. Tal vez es lo más llamativo en lo que son los errores de la meiosis, donde nos muestran que hay una alteración en lo que es el apareamiento de los cromosomas. Una vez que se une o se fusiona lo que es el material de ambos progenitores, estos se alinean para dar lugar a esta distribución cromosómica. Cuando existen errores, puede haber retrasos, puede haber uniones anómalas, que son las que van a dar lugar principalmente a las alteraciones numéricas. Por ello es que podemos ver que en alguna célula falta un cromosoma o en alguna célula hay más del cromosoma que corresponde. Entonces, esto es uno de los errores que se puede producir y se le atribuye a la anafase. Cuando vemos errores cromosómicos y se hace el estudio o el análisis, se puede comprobar que es en esta fase donde se ha producido el error. Ya hemos visto entonces lo que es la meiosis. Ahora vamos a ver la mitosis. No es tan deterioro ni tan complejo. No lo vamos a ver a tanta profundidad. Solamente quiero destacar la importancia de este tipo de división. Ya habíamos mencionado que este es un proceso de división celular que va a ocurrir en todas las células somáticas. Van a dar lugar a la división celular caracterizada por una célula madre que da células hijas con la carga genética idéntica a la de la madre, por lo que se va a requerir una replicación del ADN, porque estas células tienen que tener la misma carga genética, ¿no? Y sirve para los procesos de regeneración, para los procesos de proliferación, de reparación de tejidos, para poder mantener, digámoslo así, el equilibrio celular. Entonces, sí es importante que podamos recordar esta forma de división. Esta división va a tener dos procesos importantes que son completamente distintos a los de la meiosis. Tenemos los procesos de cariocinesis o citocinesis. En la cariocinesis nos van a dar la formación de dos núcleos separados, pero que van a tener la capacidad de tener el mismo material. Y en la citocinesis, donde las células se dividen con igual número o igual cantidad de citoplasma. Entonces, estos procesos deben ser equilibrados, ya que tenemos que dar células idénticas a la madre, ¿no? La mitosis es un tipo de reproducción celular que se da de forma permanente y en varios tejidos y órganos del cuerpo. Sin ir muy lejos, ustedes saben que el proceso de mitosis es el que va a contribuir a la formación del nuevo ser, porque una vez que se ha producido la fecundación, tenemos lo que es la segmentación, que no es nada más que el inicio de lo que van a ser las divisiones mitóticas, ¿no? Aquí ustedes ven las fases de la mitosis, que son las mismas que utilizamos en la meiosis, pero esta va a abarcar una sola división. Entonces, tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. Para hacer un estudio comparativo, tenemos aquí algunas diferencias, ¿no? La mitosis va a ocurrir en las células somáticas, la meiosis en las células sexuales. Ambas van a formar parte del gran grupo de las células eucariotas. En la mitosis no hay apareamiento de cromosomas homólogos. En la meiosis necesitamos el apareamiento de homólogos, ya que van a ser resultado de la unión del material de dos progenitores. En la mitosis se mantiene el número de cromosomas. En la meiosis esta cantidad debe disminuir a la mitad. Entonces, hay un cambio o modificación de diploide a haploide o monoploide. La mitosis es una sola división. En cambio, en la meiosis tenemos dos divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2, cada una con sus subfases. En la mitosis va a dar lugar a dos células hijas y en la meiosis va a dar lugar a cuatro células hijas. En la mitosis las células son idénticas entre sí e idénticas a la mamá, a la célula madre, ¿no? Y en la meiosis las células hijas tienen combinaciones variadas de cromosomas, ya que son haploides y la caracterización genética viene a ser distinta. No son idénticas. Y en este cuadrito ustedes pueden ver una división de meiosis y una división de mitosis. Como ustedes pueden ver, la mitosis mantiene la diploidía y las células hijas son idénticas a la célula progenitora. En la meiosis tenemos una célula diploide que termina dando cuatro células haploides. Y aquí tenemos algunas características más. En la mitosis necesitamos la replicación del ADN porque necesitamos que estas células tengan una división de lo que es el material genético idéntico. Tenemos la, en la meiosis, no hay una replicación del ADN. Si es que tenemos o encontramos lo que es las fases de división o de replicación del ADN, son bastante cortas o definitivamente faltan. En cambio, en la mitosis sí tenemos una síntesis de ADN, tenemos lo que es la fase S y la fase G2. En la mitosis cada cromosoma evoluciona en forma independiente y en la meiosis necesitamos el apareamiento de lo que van a ser los homólogos. La mitosis tiene una duración de una hora. En cambio, en la meiosis tiene distinta duración, ¿no? Tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Ustedes van a ver variación de tiempo que nos van a mostrar. Pero en el hombre tenemos aproximadamente meses, semanas, perdón, nueve semanas. Y aquí vamos a tener en la mujer años, ¿no? 50 años aproximadamente, ya que va a iniciar en etapa embrionaria y va a culminar en la fase final de la etapa reproductiva. La mitosis no hay variabilidad. Todas las células son igualitas. En la meiosis sí nos ofrecen una variabilidad genética. Aquí en la comparación tenemos la duración, ¿no? Tenemos las semanas que nos van a mostrar aproximadamente nueve semanas, entre 50 y 75 días. Tenemos la ovogénesis que dura 50 años. Los gametos en la espermatogénesis cada día se forman millones de ellos. Y en la ovogénesis, uno madura en cada ciclo. En la espermatogénesis, el tamaño de las células disminuye, como ustedes han visto, por medio del mecanismo de la espermiogénesis. Y en la ovogénesis, esta célula llega a madurar aumentando su tamaño. En la espermatogénesis tenemos una modificación o cambio de la célula inicial por medio del proceso de espermiogénesis. En cambio, en la ovogénesis, los cambios que se dan simplemente son relacionados con el reforzamiento de su estructura, por lo que se dice que no cambia. Entonces, van mostrándonos más diferencias, ¿no?, de lo que van a ser los procesos de gametogénesis. Nos muestran aquí diferencias y semejanzas. Ya hemos hablado, pero es necesario que podamos tenerlas en un esquema, ¿no? La espermatogénesis se produce en los testículos. Ocurre a partir de una célula diploide denominada espermatogonia, a partir de la cual se van a dar cuatro espermatozoides. En la meiosis I tenemos una división equitativa de lo que es el material celular. Y el hombre tiene la capacidad de producir de forma ininterrumpida los espermatozoides. La ovogénesis se realiza en los ovarios. Las células de origen son las ovogonias. Cada ovogonia da origen a un óvulo y tres cuerpos polares inútiles. En la meiosis I no se divide el material equitativamente, ya que necesitamos una célula que madure y tenemos varias células que degeneran, ¿no?, que vendrían a ser los corpúsculos polares. La mujer nace con un número determinado de óvulos, aproximadamente 400.000. Ambos procesos son considerados importantes en el proceso de la gametogénesis, dando lugar a la formación de lo que van a ser las células sexuales. En ambos procesos van a intervenir los dos tipos de división celular, tanto mitótica como meiótica. Van a estar relacionadas con procesos sexuales, ya que el producto de estas divisiones son necesarias para que se produzca la fecundación. ¿Qué más? Aquí tenemos, a ver, que otras diferencias que no hemos hablado. Creo que todas estas ya han sido nombradas, simplemente para reforzar. Y aquí tenemos una especie de comparación entre las características similares que se van a dar en la división. Las células a partir de las cuales se realiza este agametogénesis son las gonias o bogonias o espermatogonias, que van a tener la característica de ser diploides. Tenemos la proliferación por medio de divisiones mitóticas. Tenemos el crecimiento, donde en ambas nos hablan de un aumento de tamaño. Después, nos van a dar a lo que son los procesos de meiosis, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis. Ya, y ustedes aquí tienen la imagen que les había mostrado anteriormente, ¿no? Donde tenemos dos divisiones cromosómicas citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica, como meiosis I y meiosis II, cada una de ellas teniendo sus subfases, profase, metafase, anafase y telofase. Y en esta imagen ustedes están viendo ambos procesos, ¿no? Bueno, con esta imagen entonces nosotros culminamos lo que es el proceso de gametogénesis. Muchos de ustedes ya han debido recordar este tema y vamos a complementarlo. Ahora nosotros vamos a ver como siguiente tema la siguiente semana. Vamos a complementar con la división de lo que es el ADN en el proceso de lo que es la división de la mitosis. Vamos a conocer características generales que puedan contribuir a reforzar este tema.